YAKUTO 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 Quijón Conozco el segundo quijón y dos varios que vienen pero el quijón vuelvo a establecer Ustedes hacen bien la base y cuando lo vean personalmente puedo corregir y adelantar más material mi compromiso está siempre con Ustedes transmitir lo que arreglo YAKUTO YAKUTO El día hay la relación o lo que sucede para que el kata actúe cuando Kazoteki está frente a mi se pone de pie y va a hacer esto voy a cortar KIGEDOCHI mi posición que es particularmente única en NEMOSU SHIN DEN se llama SESAE WASA una sensación de que sé que me va a atacar entonces lo invito o lo espero que para alguna escuela como el Chintoryu es una posición clásica de esperar vas a venir ven ya en el caso de Musu Shinden la posición SESAE WASA se da cuando estoy en SESA voy a hacerlo de forma diagonal para poder explicar mejor y mi cuerpo no se hierve verticalmente sino a la espera las rodillas se juntan cada vez que sea un kata que voy hacia frente las rodillas se van a juntar es en mi frente en este momento veo la acción de Kazuteki levanto su espada y mi pie no pasa hacia adelante aquí y la espada hacia abajo mi cuerpo casi inclinándose voy a mejorar eso aquí primer Kihono los pies se van a unir atrás no te hace la posición de la espada la espada no está aquí porque entonces puede cortar de inmediato hasta acá la espada está allá desde el costado la espada está allá no así por aquí Okinagashi primer corte hasta su mentón luego mi posición baja Chubanokamaya se me se me cuando el pie derecho va a transitar por el pie izquierdo y 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 Forma básica, denoto, la vamos a atravesar, para allá. Antes de llegar al ritmo correcto de cada catar, primero debo conocer el catar, luego lo voy a tener que asociar con el real, con la situación, cual es la relación y en la medida de que voy progresando, voy aprendiendo donde hay ritmos y donde hay pausas, igual que en la música, el ritmo, la pausa, la actinación nuevamente. Sassara Waza. Descoss метada. Un毛 y que esté al enfance. Sol 他NITO. Suba donde lean el ese. Un� Speaking. Coloco el Kisaki o la línea del Chaco que está justo frente a su pecho si levanta la hoja cambio de mano y me acerque levanta la hoja no sé vuelve a volver voy a estar aquí y avanzar hacia donde está el Kisaki Coloco el espada sobre un nuevo boke con lo que le quede bebida para tratar de escapar si la espada no se se retira de lugar la espada está puesta ahí y y y y y Gracias por ver el video.